...noche especial de este día sábado 16 de abril y estamos en este lugar con el siervo Emanuel Villarreal. Bueno, muchas bendiciones, un saludo grande para todos los que han sido parte de este hermoso encuentro. Desearlo por supuesto Felices Pascua para cada uno de los jóvenes de nuestro ministerio. Agradecido a Dios de poder estar en esta noche, esta hermosa oportunidad que uno la vive de una manera diferente, ¿no? Vemos la hora que es y todavía disfrutando jóvenes de diferentes puntos de nuestro país, reuniéndose una vez más, podemos decir gracias a Dios, porque hace tiempo atrás en esta misma celebración no podíamos reunirnos, no podíamos estar juntos y hoy poder reunirnos, estar, compartir, vivirlo, obra de teatro, palabra, alabanza, realmente es una fiesta para cada uno de nosotros y por supuesto de la palabra de esta noche y todo lo que cada alabanza nos hablaba, la obra de teatro nos explicaba qué impresionante el amor de Dios para con nuestras vidas y el sacrificio tan grande como lo dice que no es a un precio, es invaluable lo que nuestro Dios hizo por cada uno de nosotros y recordarlo una vez más, eso nos alegra y por supuesto nos conmueve el saber para qué vivimos, saber para qué estamos puestos, hemos entregado nuestra vida al Señor y qué bueno que en la juventud cada uno lo pueda recordar día tras día lo que Dios ha hecho por nuestras vidas para poder entregar lo que nos queda a nosotros de vida, entregársela en adoración, en servicio, en alabanza permanente. Así que bueno, agradecido a Dios seguiremos aquí disfrutando de este hermoso encuentro y preparándonos para el día final que nos queda. Amén. Una última pregunta, aprecio de sangre. Quizás una frase tan simple, pero para usted qué significa aprecio de sangre. Es algo, creo que, no sé si todos, pero uno lo puede comprender, que no hay precio, no existe sobre esta tierra algo que pueda pagar lo que Dios pagó por mi vida, por mi vida, por mi familia, por lo que uno va conociendo, pero primeramente por mí. No entender de que Dios, si hubiera existido algo más valioso, lo hubiera hecho por mi vida, pero no existía nada más, solamente la sangre de su Hijo, como lo dice su palabra, dice la palabra de Dios, que Dios estaba con Cristo, dice Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ver que el mismo Dios se entregó por mí, que el mismo Creador, el que me ha formado, me ha dado una chance más, y no lo hizo pagando con algo material, no lo hizo con lo que nosotros tomamos como de balón, sino que lo hizo con un sacrificio de alguien vivo, alguien tan poderoso como no es nuestro Señor, y obviamente eso nos recuerda cada día por quién fuimos comprados, nos recuerda por quién fuimos pagados, y el valor que Él nos ha dado sobre cada uno de nosotros, aun cuando nosotros, como decía la palabra en esta noche, cuando nosotros nos desvaloramos, cuando nosotros no tomamos ni en cuenta qué significamos para nuestro Dios, una noche como esta nos recuerda realmente el precio que Él pagó por cada uno de nosotros, por mi vida, por mi corazón, por mi alma, y bueno, eso me da fuerza para seguir adelante, así que bueno, muchas gracias por todo esto, y felicitaciones a todo el equipo que ha estado trabajando. Bueno, le damos muchas gracias a usted, y bueno, también muchas gracias siempre por el apoyo, se lo cuento, y bueno, seguimos, y nos vamos con eso de decir, Él pagó un precio que nadie podría, y creo que eso nos hace sentir un poco importantes para alguien que nos ame demasiado, porque así es el Señor. Así que bueno, muchas gracias, sirvo, Emanuel. Bendiciones.